Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí viendo las directrices de uso y modulación de un MOOC. Estamos dentro de un curso de la Universidad Unir a distancia y la asignación de un MOOC se llama Comunidades Online, Redes Sociales y Redes de Aprendizaje. Entonces estamos haciendo una red de aprendizaje para saber cómo manejar un MOOC. Y una de las tareas es ver las directrices de uso y moderación. Entonces ya hemos visto directrices de participación, de perfiles de edición y ahora vamos a ver las pedagógicas, las que han llegado nuestros compañeros. Directrices a tener en cuenta antes de empezar. El aprendizaje se basa en la diversidad de opiniones. Es decir, ninguna opinión tiene razón siempre y se pueden ver algunas cosas desde distintos puntos de vista. Ahí está en la mezcla de esos puntos de vista y la discusión, el aprendizaje. ¿Vale? El aprendizaje es un proceso de conexión entre nodos especializados. Yo sé una cosa, otro sabe otra, otro sabe otra. Hay cosas que compartimos el saber, hay cosas que solo sabe uno y nos puede enseñar a los demás. Entonces esas conexiones que hacemos entre distintas personas, nodos, hace que aprendamos. ¿Vale? El aprendizaje puede residir en máquina. Esto está residiendo en una máquina, este vídeo. ¿Vale? Pero bueno, alguien lo ha tenido que hacer antes. Dice la capacidad para saber es más importante que el saber. Si las ganas de aprender son más importantes que saber. Yo sé algo, pero si dejo de tener ganas de aprender ya no puedo aprender más. Entonces hay que tener capacidad, querer saber y si queremos saber aprenderemos. Es necesario mantener y cuidar los contactos para seguir aprendiendo. Para seguir aprendiendo hay que estar en contacto las personas unas con otras. Si perdemos un contacto, perdemos una posibilidad de aprendizaje. ¿Vale? La capacidad de establecer conexión entre campos, ideas y conceptos es esencial. Todas las actividades conectivistas tienen como fin el conocimiento actualizado y preciso. Y la toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. Yo veo, si me permitís compañero, compañera, esto como las neuronas. Una neurona sola no hace nada. Tiene que estar en contacto con un montón de neuronas alrededor para que el cerebro funcione. Pues esto es lo mismo. Una de las razones de enfermedades neurodegenerativas es que las neuronas no se conectan bien con otras. Pues el aprendizaje de uno solo es más o menos como eso. Son neuronas sueltas. Directrices para el profesor. Su comportamiento, qué tipo de respuesta tiene, qué ritmo impone la comunicación con el estudiante. Y sus decisiones a la vista de todos los datos recopilados. ¿Vale? Es importante el comportamiento que tiene, que tenga un buen tiempo de respuesta y el ritmo que sea bueno. Directrices para el coordinador. Debe describir el modelo pedagógico, la metodología. Debe diseñar el aprendizaje definiendo el conjunto de reglas por las que se rige el sistema online. Y el estado del grupo aprendizaje, donde se ubica el estudiante, también tiene que controlarlo al coordinador. ¿Vale? Tiene que estar un poco, pues eso, coordinando el grupo. Diseñando cómo es el aprendizaje y viendo si el aprendizaje se produce o no. Directrices para, en este caso, nosotros estudiantes, revisar nuestra carga cognitiva. Es decir, nuestra capacidad de decisión sobre el itinerario. Si estamos aprendiendo, cuánto queremos aprender. Tener en cuenta nuestro estilo de aprendizaje para usar unos recursos u otros. Tener en cuenta cómo actuamos, qué respuesta de tiempo tenemos, cuántas acciones consideramos. Cuántas acciones consideramos antes de decidir qué vamos a hacer, qué rendimiento tenemos, cómo aprendemos, y los conocimientos previos que tenemos. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta como estudiante antes de empezar la asignatura. Y con eso terminamos las directrices pedagógicas que ha de seguir el curso. ¡Gracias! ¡Gracias!